el primer vídeo programa de grabación hola chicos aquí estamos en un nuevo vídeo o sea no nuevo bien porque es el primero que hace el primer vídeo de mi canal si el primer vídeo de su canal no estamos presentando mi hermanito no sabemos está psicólogo y nuestros vídeos podrían ser de minecraft o de otras cosas o lo que quieran que sea dejen dejen en los comentarios de que quieren que de vídeo subamos este niño es feo